No te imaginas lo que la mamá de Nodal le dijo a Pepe Aguilar por su canción. Le lanza fuertes indirectas, prepárate para el escándalo del año. La mamá de Cristian Nodal ha declarado la contienda campal y no hay vuelta atrás. ¿Qué fue lo que la hizo decir ya no más? Nada hay nada menos que la nueva canción de Pepe Aguilar, una pieza que, según ella, es un señalamiento directo hacia su hijo. La situación ha alcanzado un nivel tan alto de tensión que la mamá de Nodal ya está planeando su desquite musical. Así es, ella quiere responder con su propia canción. Pero esto no es solo una cuestión de música, es un debate de poder, de orgullo familiar, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Todo comenzó cuando Pepe Aguilar lanzó su canción Cuidamela Bien, en la que, de manera aparentemente cariñosa, le pide a Nodal que cuide bien de su hija Ángela. Sin embargo, algunos ven en la letra fuertes críticas hacia el pasado amoroso de Cristian, mencionando que el joven anda cambiando de novia y lanzando dardos sutiles que han iniciado el enojo de la mamá de Nodal. Y aquí viene lo interesante. Ella no está dispuesta a quedarse callada. Fuentes cercanas aseguran que la madre de Nodal está súper ardida y, en un arranque de pasión maternal, ha decidido que va a responder con una canción propia. Sí, una respuesta musical a Pepe Aguilar. Pero eso no es todo, porque los rumores apuntan a que su letra no solo irá contra Pepe, sino que también podría lanzar fuertes indirectas hacia Ángela, quien no ha estado libre de críticas en este drama familiar. Esta contienda no es algo nuevo. Desde hace tiempo, se sabe que la madre de Nodal nunca estuvo del todo feliz con la relación de su hijo con Ángela Aguilar y ha mostrado públicamente su apoyo a Cassu, la anterior pareja de Cristian. Pero ahora, con esta canción, parece que todo ha llegado a un punto sin retorno. La tensión está en su punto máximo, y lo que venga después podría cambiar el panorama de ambas familias para siempre. El drama está alcanzando niveles insospechados, y lo que más llama la atención es que esto no ha salido a la luz aún. Es un chisme exclusivo que te traemos antes que nadie. Si todo sigue como va, el lanzamiento de esta nueva canción podría generar una riña mediática sin precedentes. Imagina a la mamá de Nodal respondiendo públicamente a uno de los artistas más influyentes de México. Esto es algo que nunca se ha visto. Algunos críticos ya están diciendo que Pepe Aguilar podría haberse equivocado al mencionar tan directamente a Nodal en su canción, y que esto podría volverse en su contra. La madre de Nodal tiene muchos seguidores, y la gente no está contenta con lo que consideran una burla hacia el joven cantante. Otros, en cambio, piensan que ella está exagerando, y que esto no es más que una reacción exagerada de una madre protectora. Pero sea como sea, las consecuencias serán reales. Y por si fuera poco, hay rumores de que Ángela Aguilar está tomando partido en este inconveniente, pero no de la manera que uno esperaría. Se comenta que la relación entre ella y la madre de Nodal nunca fue buena, y que esta situación ha complicado las cosas entre ellas. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.